¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal. Cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio. River siempre ha sido categorizado como el club más elegante de la capital de Argentina. Sin mencionar a sus fans, que además de ser elegantes, tiene una hinchada que no deja de alentar. ¡Gracias! Señoras y señores, amigos de TNT Expo en Chile y en Argentina y para toda Sudamérica, ¡nos vamos! River Plate ante Godoy Cruz. Se quiere meter en la dictadura de los espacios. ¡Telacruz! ¡Rojas! ¡Telacruz! ¡El caracoleo! ¡Y este rápido va! ¡Es que es que es que se retó una venta de mirada! ¡En un bosque de piernas! ¡Kirúrgicamente sacó la pelota! ¡Era obvio que iba a pasar esto! ¡Si no sueltas la pelota a tiempo, te la terminan quitando! ¡Y otra vez recuperación del fútbol del equipo! ¡La pelota profunda por este otro sector! ¡A correr afirma que ya es rapidito! ¡Será lateral! ¡Rébor pinta seguro! ¡Martínez! ¡El fútbol está de nosotros! ¡Ya estamos! ¡A través de TNT Sport! ¡Ramínez! ¡Pero taso profundo! ¡Barríos! ¡Y el varonazo largo! ¡Cabezazo! ¡Elevado! ¡Leyó muy bien esa jugada! ¡Estuvo atento esperando el error de la defensa! ¡Y en cuanto tuvo la oportunidad! ¡Intentó aprovecharlo! ¡Bien por él! ¡Bien por él! ¡Bien por él! ¡Nos del paquete a la pinchada! ¡Los sueltos juntos! ¡Los sueltos juntos! ¡Garguen al campeón! ¡Renque los pies! ¡Los sueltos! ¡Bien por él! ¡Los sueltos! ¡Los sueltos! LLEGADO DE OCHO TIEMPO, SIN NI CAFÉ, GRITABA EL SEÑOR EN LA CHIBUNA, ÉRA MUY TÍPICO, NI CAFÉ, MEDIAS DE UN CAFÉ, BUENITOS TIEMPOS, YA NO VOLVER. Y CUANDO VENÍA EL SÁNGUCHE PERNIL, PERO ERAS PERNIL, 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 PERNIL. LA PEROTA LARGA, MUY LARGO, MUY PROFUNDO, MUY PRETENSIOSO, MUY PEDECIBLE, MUY ANUNCIADO. EL BALÓN PROFUNDO DE LA CRUZ, EL BALÓN PROFUNDO DE LA CRUZ, EL BALÓN PROFUNDO DE LA CRUZ, Y LO ANUNCIÓ CON LETRAS DE LIQUIDACIÓN. LOS TROS, LOS LARGA, MUY ANUNCIÓN. EL BALÓN PROFUNDO, QUIERÚRGICAMENTE SACÓ LA PELOZA. Martínez River Plate El fútbol está en nosotros Fernández Le pegó Se forzó muchísimo por dominar la pelota Pudo haber sido un golazo Martínez Martínez Pelota larga Pelota por este otro sector Limpito De la Cruz Trepa Se viene el rabio de Furioso Ha llevado a emergencias De la Cruz Casco Fernández De la Cruz Muy flojito el pase Se empiezan a escuchar Los murmullos de la gente Fernández Casco Casco Y si piensa puede ser tremendo Le pegó El fútbol está en nosotros Ya estamos A través de Distrito Sport Rojas Fernández Fernández Pelota larga Le pegó Lo tomaron La foto Arriva Triunfo En las alturas Está Está Le pegó El españo frío Demasiado igualados todos por ahora Por el momento Filacruz Tapu, 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 tapu Quiere sorprender con el córner corto Y acá está en la dictadura de los espacios Donde piensa antes que todos Se encuentra en la vitamina Pero de a uno y se quedó demasiado Pero estazo profundo Pelota larga A correr, no Salió largo el envío Pelota por este otro sector A correr Y el dolor es pinta Firmas de llamada de emergencia Se encienden las alarmas Señoras y señores Nada más Primer tiempo terminado River Plate no pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos River Plate termina jugando mejor Este primer tiempo Estarán lamentando que justo sonó el silbato En su mejor momento Pero si atacan de la misma forma Durante la segunda parte Seguramente van a terminar ganando Después de 45 minutos Todo se mantiene tranquilo 0 a 0 River Plate estuvo en un nivel muy alto Durante el primer tiempo Tuvo la pelota Tuvo chances claras de gol Y jugó mejor que su rival Pero todavía no puede romper el empate Si no lo consigue rápido La presión va a empezar a jugar Un papel importante Ahora Si mantiene este nivel de juego Y afina la puntería El partido es suyo Aquí llega Suárez Aquí llega Suárez ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué horrible! ¡Gradísimo! Será saquear con fútbol Supo cómo dominar el balón Pero posiblemente la ansiedad A la hora de definir Le haya jugado en contra Saca quirúrgicamente Fernández Es rápido y furioso Y quiere pasar Suárez Peruta filtrada ¡Qué mal! Rechazo largo Rojas Peruta por este otro sector Pérez Peruta por el Pérez ¡Gol! Y bajaba la peruta Le dio chanchita Pero torcida Tenían muchas opciones Dentro del área Es un gran despliegue ofensivo ¡Gol! 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 Martínez La pelota larga El fútbol está y nosotros ya estamos A través de TNT Sport En un bosque de piernas Pelota por este otro sector Los paños fríos En un bosque de piernas Suárez Suárez Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado El fútbol está y se le va muy bien El fútbol está y se le va muy bien El fútbol está y se le va muy bien Y sí, era previsible, tuvo varias oportunidades de gol y es que le están dando muchos espacios. Si no lo frenan, en algún momento la va a invocar. El fútbol está ahí, nosotros ya estamos, a través de TNT Sport. Casco. Es rápido y furioso y quiere pasar. Fernández. Y acá está, en la dictadura de los espacios, donde piensan Tequetodos. Rechazo largo. Los que vienen sobre su propio arco, gran parte del partido, pero por ahora, no hay goles. Ojo, que viene la pelota al punto, verán. Cuando la pelota quemaba. Toca bien la pelota, pero la falta de creatividad hace que el ataque se diluya. Nadie corre por la diagonal, nadie se desmarca por los laterales. Así va a ser muy difícil. Pelota por este otro sector. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Balón largo. La pelota larga. Y cuando la pelota quemaba, la sacaba prácticamente de la línea. Si quieres garantizar el mejor resultado, cambias de reales seguros que nos presentan las modificaciones. El técnico realiza dos variantes juntas. Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento general del equipo. Hay que darle mérito a tus jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Balón largo, pelota profunda. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más con postura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. Aliendro, el balón por este otro sector. Rojas. Aliendro. Y el balón por el otro sector. Que mueve permanente en esta la cachina. Está, 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 está. ¡Ah, cabezazo! ¡Ah, güey! ¡Ay, qué dios, ribre, guadísimo! Será saque de arco, fútbol. Si quieres garantizar el mejor resultado, cámbiate reales seguros. Modificaciones ya en cancha. ¡Ah! Aliendro. Aquí llega Suárez. Andrada. El fútbol está y nosotros sí estamos. A través de TNT Sport. El balón profundo. Y afirma que haya llevado a emergencia. Se encienden las alarmas. Habrá contra. ¡Y me go! Sacó la bruta desde el fondo cuando quemaba. Cuando estaba en el horno. ¡Está, está, 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 está! Señoras y señores, nada más partido terminado. Ambos equipos se defendieron con mucho orden, con criterio. No dejaron fisuras en ninguna línea. Y una muy buena actuación de los arqueros. ¿Qué te pareció el partido, Aldo? No pudieron sacar demasiadas diferencias con el rival por falencias propias y también por el mérito ajeno. Un empate que deja gusto a poco. Señores, nos despedimos después de esta...